Yo logré que el boxeo femenil fuera una realidad en México. Digo ya, ya estoy harta de pelear abajo del cuadrilátero, ya. Era profesional aún siendo el boxeo femenil ilegal. Laura lo que buscaba era equidad, justicia hacia la mujer. Pues ella empezó esa batalla de que se legalizara el boxeo. La poeta de ring, Serrano. Sí, se me hace una posición muy radical, terriblemente radical. En verdad, si es una sorpresa, en verdad que es una sorpresa. Habría que preguntarle qué la llevó ahí, ¿no? No. 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 No.